Hola, bienvenidos al canal de Crisogono Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para empezar la nueva serie del canal, Metamask para principiantes. En esta serie os voy a estar explicando qué es Metamask, cómo utilizarlo, cómo crear una wallet de Metamask y sobre todo explicaros todos los usos que tiene. Pero el objetivo de esta serie va a ser dar una pequeña introducción al mundo DeFi, las finanzas descentralizadas. En el vídeo de hoy, el primer capítulo, vamos a ver cómo crear una wallet o una cuenta de Metamask. En los anteriores vídeos os he estado enseñando cómo introduciros en las criptomonedas. Y este proceso va a ser similar al de crear una wallet en Exodus, pero tiene algunas variantes, ¿vale? Así que empecemos. Lo primero que tendremos que hacer para empezar a crear nuestra cuenta de Metamask es descargarla. Y para ello nos tenemos que venir a la página oficial de Metamask. Recalco lo de oficial básicamente porque hay muchas estafas en el mundo cripto y a través de un phishing o cualquier otra cosa os pueden colar una aplicación que no es la oficial y robaros vuestras contraseñas o vuestras frases semillas. Así que recordad que somos nuestro propio banco y siempre pues estar al tanto de las URLs, de las páginas web, etc. ¿Vale? Yo os voy a dejar esta en la descripción para que no tengáis pérdida. Lo primero que tendréis que hacer vosotros es leer toda esta información que creo que es bastante importante y la tenéis toda en la página web para saber un poco qué es Metamask y cómo funciona. Pero nosotros vamos a empezar a descargarla y a crear la cuenta. Para ello tenemos que venirnos a Download Now. En Download Now veremos que está disponible para Chrome, iOS o Android. Cuando pone Chrome está soportado en Chrome, Firefox, Brave y Edge, ¿vale? Simplemente si tenéis estos navegadores vas a poder tener Metamask. Metamask es una extensión, así que no tenemos que descargar ninguna aplicación. Así que le damos a Install Metamask y nos llevará a la tienda de extensiones. ¿Vale? Aquí básicamente tendríamos que darle a Añadir a Chrome. Aunque tengáis otro navegador simplemente lo añadís. Vamos a Añadir Extensión. Y ahora se nos descargará. Esto es tan sencillo como esperar y ya está. Siempre recordad que tenga esto. Es creado por el propio propietario del web que muestra. Y sobre todo un poco los usuarios que tiene y el RAID. Si tiene 10.000 usuarios obviamente no va a ser Metamask, ¿vale? Por lo tanto siempre tener estas cosas en cuenta. Metamask ya ha sido instalada, así que vamos a fijarlo y lo abrimos. Ahora va a tardar un poco y se nos va a abrir una pestaña para poder empezar a configurar nuestra wallet. ¿Vale? Vamos a esperar un poco. Y bueno, unos 10 segundos ya tendríamos la pestaña abierta. Y ya podríamos empezar a configurar nuestra Metamask. Lo primero que nos da es la bienvenida, así que le daremos a empezar. Aquí, esto es muy importante. Si ya tenéis una wallet de Metamask o una wallet cualquiera de tokens, es decir, una wallet descentralizada, podéis recuperarla a través de vuestra frase semilla. Las 12 palabras que se os da al crear una wallet, que ahora lo veremos. Esto es muy parecido al vídeo de Exodus, pero bueno, al final es un pelín diferente, así que vamos a tener en cuenta muchas otras cosas. Si queréis importar una wallet antigua, le dais a importar wallet, escribir las 12 palabras, y si no, que es en nuestro caso, vamos a establecer la configuración para una nueva. Así que le daremos a crear una cartera. Aquí nos da unos consejos y unas advertencias. Os recomiendo que lo leáis, porque creo que es bastante importante, sobre todo para saber lo que puede hacer y lo que no puede Metamask. Además, si tenéis tiempo, la política de privacidad también es bastante importante. Le daríamos a acepto. Y aquí nos pediría una contraseña. Esta contraseña, recordad, que la tenéis que poner siempre. Es decir, cada vez que habráis Metamask, vais a tener que poner esta contraseña. Por lo tanto, lo que os recomiendo es que tenga una contraseña que tengáis en mente y que la tengáis bien escrita, por si acaso se os olvida. Yo en este caso voy a poner una aleatoria, porque esta wallet no la voy a utilizar, por eso os voy a estar enseñando todo. Le damos al de y estoy de acuerdo con los términos de uso. Y le damos a crear, después de poner una contraseña. Ahora vamos a empezar ya con lo importante. Ya os digo, toda la información que enseñe yo, no la tenéis que enseñar vosotros en ningún momento. Yo esta wallet no la voy a utilizar para nada. Se va a quedar obsoleta. Simplemente es para hacer el tutorial. Aquí nos da un vídeo donde nos enseña cómo proteger tu cuenta. Un poco unos consejos de seguridad. Pero nosotros vamos a leer esto de aquí a la derecha. ¿Qué es una frase de recuperación? Como ya explicamos en el Exodus, son las doce palabras. Después, ¿cómo guardo mi frase de recuperación? Esto es muy importante. Puedes guardarla en un administrador de contraseñas, en una bóveda bancaria, en una caja fuerte o en un lugar secreto. Yo, en mi caso, lo que hago es escribirlas en un papelito y dejarlas en un sitio donde no tenga que acceder normalmente. Así, bueno, como no es algo que tenga que ver todos los días, pues simplemente lo dejo ahí, que no tenga que acceder, pero que siempre me acuerde dónde está y que esté bien escrito. ¿Debería compartir mi frase de recuperación? Nunca. Esto es muy claro. Pero bueno, lo de guardar mi frase de recuperación, esto ya va al gusto de cada uno. Podéis imprimirlo, podéis lo que queráis. Pero bueno, esto yo es lo que hago y lo que me va bien. Así que bueno, vamos a darle al siguiente. Os recomiendo ver el vídeo. Y aquí viene lo importante. Lo importante porque aquí nos dan la secret recovery phrase, es decir, la frase, la semilla, las 12 palabras. Aquí le daríamos clic y ya tendríamos las 12 palabras. En este caso me da igual que las veáis, pero nunca, nunca las compartáis con nadie. Ni con alguien de Metamask, ni con el equipo de Metamask, ni con nadie, ¿vale? O sea, si alguien nos pide vuestra semilla, directamente bloquearle y ya está. O no hagáis caso. En este caso vosotros la copiaríais. Yo lo voy a pegar en un blog de notas porque ahora más tarde, si le damos a siguiente, tenemos que escribirlas. Voy a escribirlas y volvemos. Una vez tengamos escritas en el mismo orden que nos las han dado, básicamente le tenemos que dar a confirmar. Damos a confirmar y ya nos daría las felicitaciones por haber creado nuestra cuenta de Metamask. Así de sencillo es crear una cuenta de Metamask. Y ahora os voy a explicar un poco la interfaz, ¿vale? Aquí podéis leer un poco las sugerencias, que también viene bien. Así le haríamos a todo listo y ya tendríamos nuestra cuenta de Metamask creada. Lo primero que quiero que entendáis es esto y es lo único que voy a explicar de Metamask. Uno, para recibir fondos, en este caso sería Ethereum. Después ya explicaremos más adelante cómo poner otras redes y más cosas, pero esto ya es un poco más complejo. Para recibir fondos es igual que la wallet de Exodus. Le damos aquí y se nos copiaría en el portapapeles, es decir, en el cliente de copiar, para recibir los fondos en nuestra wallet. Que es esta que no enseña, pero que simplemente si la pegamos en cualquier lado será una wallet un poco más larga. Y de ahí podríamos recibir nuestros fondos, ¿vale? Después podremos importar tokens, que esto también lo veremos. Y después cambiar un poco la seguridad de la cuenta en cuanto a crear una nueva cuenta, un poco la configuración. Conectar la hardware wallet, es decir, la billetera fría. También se puede con Metamask. Y después la actividad, donde podéis ver un poco las transacciones que habéis hecho y otras cosas. Nada más que explicar. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si tenéis alguna duda me la dejáis abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós.